bienvenidos amigos hoy me encuentro con este juego que ya está en beta cerrada desde el día de ayer 30 y pues no había tenido tiempo de traerlo ayer mismo pero ya de verdad una pasada estar probando acá porque el juego es un port de la versión de pc que salió hace más de un año y de verdad que lo han trabajado muy bien me encuentro acá bueno en una cúpula acá veo los mandos pueden ver acá ok y esto acá es el menú principal del juego acá tenemos algunos niveles y vamos a comenzar acá para ir viendo qué tal está este juego llamado pen adventure ok como podemos ver el juego está en inglés las voces están en inglés pero acá siempre vamos a tener los subtítulos en español en nuestra mano izquierda y bueno aquí tenemos el personaje de verdad el juego lo primero que llama muchísimo la atención es la increíble resolución que tiene este juego maneja la que están viendo en pantalla en este momento y de verdad que han hecho un excelente trabajo como les digo esto es un juego que ya estaba en pc y pues ahora ha sido porteado en su versión nativa para oculus quest entonces miren tenemos también sombras dinámicas incluso hasta de los mandos muy bien ok ahora acá y bueno a mí me ha sorprendido mucho también la la el nivel técnico del juego la mecánica que tiene porque no es el típico juego en primera persona para adaptarlo a la realidad virtual esto no se parece mucho a ranch en anclar o también se puede comparar con crash bandicoot y sobre todo lo mejor es que es un juego de plataformas en su pura esencia miren acá todo el entorno es totalmente 3d y nosotros podemos con la vista podemos girar y ver todo nuestro alrededor pero también podemos girar con el stick derecho entonces acá con el botón el botón y griega es que podemos hacer los ataques la la perspectiva del juego es increíble de verdad es algo bueno por lo menos en mi caso es algo totalmente diferente vamos a ver por acá aquí tenemos uno y aquí se ve muy cerca el personaje de hecho casi vienen aquí casi que lo puedo agarrar y todo pero de verdad la resolución es increíble las texturas también están muy bien y bueno como les dije la beta cerrada está disponible desde ayer y ya pronto nos van a decir la fecha de lanzamiento esta gente ha trabajado mucho en el desarrollo de este juego han mostrado muchos avances ya por fin tenemos acceso a la beta y de verdad increíble que vale la pena tener en nuestro visor de oculus pues y como ellos mismos lo promocionan ya cero cables cero pc porque puedes también tener el pc pero jugarlo mediante air link pero no mejor tenerlo acá nativo hay ok vamos a ver acá y estos son los puntos de control hay y casi casi son venenosas y me matan de una sola vez así que debo evitar que ese enemigo me coja con su gajo venenoso y vamos como pueden ver se puede atacar o también les podemos caer encima perfecto miren aquí está uno cerquita miren miren la sombra que genial y esta gente también mencionó mucho esto que lograron incluir las sombras dinámicas en la versión nativa de oculus quest así que está casi calcado el port del pc y han hecho un increíble trabajo este juego va a ser ejemplo para muchos otros en cuanto al aprovechar el hardware del oculus quest ok vamos a avanzar por acá uno a ver ok vamos 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 ok el peso del juego bueno el de la beta es de 2,2 gigas así que bueno no tenemos todavía los datos de cuanto va a pesar el juego final pero con este nivel técnico por lo menos unos 5 gigas debería pesar un juego super completo se trata como de un juego de consolas como dije en su más pura esencia plataforma pero en realidad virtual eso sí ay 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 och ok uf por poco la profundidad es increíble, hola de verdad está muy genial y bueno como les dije no tuve tiempo de traerlo ayer ayer mismo pero nunca es tarde, mucha gente lo está disfrutando de verdad, mucha gente está siguiendo el desarrollo de este juego y los avances que mostraban en twitter de verdad que wow ok, aquí veo la profundidad hacia abajo o sea el personaje, yo siempre estoy alrededor de todo el entorno, oh miren quien está aquí vamos a ver punto de control ok me faltan las cajas de allá y eliminar a estos enemigos ok ahora las cajas de abajo no lo había hecho ok ahora sí ahora sí toca avanzar el aspecto del personaje está muy muy genial y bastante original también aquí se la tengo bastante cerca miren muy pero muy detallado, punto de control y los niveles están bien elaborados eso también como lo pueden ver acá no son niveles hechos por salir del paso están muy bien estructurados ahora arriba de mí miren aquí tengo las a ver hay cajas aquí atrás ok las amarillas dan vida a ver perfecto perfecto está demasiado genial a ver este es un juego que no se puede perder cuando ya esté de salida ay 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 y ahí me asusté me asusté, pensé que me había caído como les digo, los niveles son complejos son bien elaborados son extensos no son rápidos hay juegos plataformas que los niveles están muy cortitos y se pasan en poco tiempo pero no es el caso de Ben yo de verdad le tenía muchas ganas a un juego así en realidad virtual mucha gente dice que en realidad virtual no hay juegos completos y experiencias duraderas ok así que bueno ya he terminado el nivel así que yo aprovecho para despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y en la descripción de este vídeo voy a estar dejando toda la información oficial de este increíble juego así que nos vemos en una próxima oportunidad que nos vemos en la próxima 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 en la próxima